vamos a ver el filtro textura en la parte superior tendríamos acá filtro generalmente cuando trabajamos con imágenes como éstas siempre lo convertimos en filtros inteligentes para el cual nosotros tengamos que acumular los efectos sin necesidad de afectarlo definitivamente la imagen y desactivar y activar esos efectos o filtros y así no tener que el original perderlo entonces una vez que digo acá convertir en filtros inteligentes acá vemos que ya tiene el símbolo entonces voy a venir una vez elegido la capa correspondiente vengo a filtros y digo galería de filtros entre el mismo tendríamos en la parte inferior textura voy a hacer clic vemos que cada uno de estos son grupos y entre ellos tendríamos textura elijo por ejemplo el azulejo de mosaico entonces puedo cambiar sus valores cada uno de estos tienen diferentes valores y diferentes cosas para ser modificados dependiendo del que vayamos a elegir por ejemplo esto sólo tiene dos esto tiene tres y así sucesivamente en el primero el azulejo de mosaico tendríamos el tamaño del azulejo que estamos observando puedo aumentarlo ahí incluso voy a decir que encaje en vista acá de esa manera vemos que estos azulejos son los que estamos diciendo el tamaño que debería tener puedo reducirlo también considerablemente hasta generar un efecto diferente ahí es generalmente como lo usamos también la anchura de esa manera de esas pequeñas cosas que se están abriendo ahí o sea el bajo relieve propiamente y acá el otro que sería el a una especie de sombra que me va a generar al centro entonces vemos que logro el efecto de manera muy fácil apretó que ya tendría en esta parte si quiero seguir agregando probando otros puedo hacer doble clic aquí donde dice galería de filtros veo que ha ingresado en esta parte puedo generar en la parte inferior una nueva capa acá y desactivar el anterior ahora con este nuevo simplemente elijo otro y vemos que tendríamos el siguiente efecto voy a decir acá encajar en pantalla y vemos que también en el caso de granulado puedo reducir esto de la intensidad o aumentarlo muchísimo más al igual que generar el contraste ahí vemos bastante contrastado apretó ok y este sería el efecto mediante un filtro que hemos logrado puedo hacer doble clic nuevamente para ingresar voy a agregar otro nuevo filtro acá ya no el segundo y he desactivado los dos anteriores puedo mezclar los mismos como hemos visto luego tendría otro de grietas es muy similar al de azulejos de mosaico también puedo el espaciado entre las grietas modificarlos la profundidad de la grieta el brillo de la grieta y así sucesivamente o elegir esto de retazos que también se ve bastante interesante puedo cambiar el tamaño o mucho más fino entonces también depende mucho de lo que queramos lograr y el relieve también acá vemos que tendremos un diseño también interesante luego en texturizar propiamente tendríamos esto que da una sensación de textura como si estaría esta imagen en un un lienzo en una tela en un papel especial vemos que es mucho más agradable entonces ese sería el original y este sería el texturizado también puedo cambiar sus valores por último tendríamos como si estaría detrás de un vidrio o hecho de vidrio ahí el tamaño de la celda por ejemplo muy fino o muy grande de esa forma entonces voy probando hasta qué nivel quiero que se note la imagen la anchura también del borde ahí bastante grueso que es color azul y la intensidad de la luz como vemos ahí entonces también es bastante interesante lo voy a dejar el de textura y voy a apretar ok y vemos ahora precisamente que hemos logrado nuestro cometido y luego